Buenos días mutantes yo soy Arturo y yo soy Asael y somos la papelera de reciclado y este vídeo es especial para ustedes para ustedes que nos siguen porque es acerca de nuestros bloopers nosotros hacemos estupideces y a veces nos dan bien en la primera que nos siguen y nos siguen y nos siguen. Gracias. 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 Gracias.